Sí, mi primer cuarto rojo. Quiero llamar a Rumeiza. Hola. Hola. Bienvenidas. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Quieres? No estoy bien, ¿debo ir allá? Había tensión, malentendidos y así sucesivamente. Hablemos si quieres. No creo que haya un malentendido. Es decir, está bastante claro. Es exactamente lo que está claro. Entonces sentí lástima por ti ahí después de todo. Me estás esperando, me lo merezco. Lo cual al final no es nada que justificar como, de hecho, como una cosa. Después de todo, creo que te has perdido mucho. Creo que estás tratando un matrimonio en dos días como si estuvieras atrapado con los hijos. No lo encuentro sincero. Tampoco me parece sincera la gente y habla a tu lado. Y se lo deciré a sus caras. ¿No encuentras mis sentimientos por ti sinceros? No, ese no es el punto. Te gustó, puede que te haya gustado. No hay nada malo en eso. Pero no te conozco. Solo te vi por seis minutos. ¿Lo consigues? Uno tú viniste, otro yo vine. Y aquí está el día de elección. Me decidí por la electricidad ese día, de acuerdo a lo que pasó ese día. A mí me gusta tanto, me enamoré de que nadie dijera algo así, porque no lo sé. Soy una persona que puede sentir las cosas que llego a conocer gente. Así es como lo hice. Soy un personaje difícil. Hasta ahora nunca había tenido una relación fácil. Tengo que observar. Estoy tomando decisiones difíciles. Pero una vez que haya tomado esta decisión, quiero seguir adelante con solidez, porque tengo muchas ganas de ir por un camino serio. ¿Una relación seria que quieres? Exactamente, yo también quiero una relación seria. Sí, pero... Al mirarlo, en realidad queremos las mismas cosas. ¿Por qué me veía un poco más como si tuviera prisa aquí? Es decir, no con prisa. Aún no te conozco. Después de todo, vamos a cenar contigo. No quiero conocer a nadie más. ¿De verdad quieres hablar con alguien más? ¿Conocerte? Podría ser, por supuesto. Entonces, de hecho, no sé, al fin y al cabo, no quiero dar un paso. Quería que supieras que cuando me hicieron esta pregunta, estaba en casa, ¿te pondrías en contacto con alguien que no sea Rumeiza? O digamos que no, ¿no fue influenciado por ti otro? Te preguntaron si estarías con alguien. Estoy en una situación en la que expreso tanto mis sentimientos. Si el sueño no sucedió, detente, entonces no soy el tipo de persona que entra en ella. Simplemente no puedo imaginar cómo se forman las emociones en tan poco tiempo. A lo mejor lo verás en vivo, si es real o no. Esa no es la forma en que lo hice, obviamente. Durante mucho tiempo, siempre y cuando nos sintamos seguros, con el tiempo dijiste que eso es lo que soy en las relaciones. Nos vimos durante seis minutos y así lo dijiste. Bueno, cuando sales de casa, a cada persona que conoces cada seis minutos, ¿haría tal corazón y así sucesivamente? No es en ese sentido. Después de todo, me refiero a ti, no en el sentido de que esté enamorada ni nada. Por supuesto, no es amor. Es dulce, ¿sabes? Yo te elegí en ese momento. En ese momento, claro, yo lo quería en ese momento. Al instante fue algo, no es algo que planeé con anticipación. No creo que lo hiciera por plan. Creo que es improvisado porque es espontáneo. Esa interacción, sentí que obtuve lo que sé. Sí, recibí un poco más de tu parte en ese momento, pero esto me levante demasiado. Me gusta mucho, no en el sentido de morir y terminar. Necesito conocerte mejor para tomar una decisión clara. O sea, a eso me refiero. ¿Quieres decir que mi único enfoque en este momento es conocerte? Tampoco podemos ser claros en eso. Yo soy diferente, por cierto. Entonces, si podemos pasar un poco más de tiempo, voy a decir algo. Acabamos de llegar a casa, no podemos pasar tiempo y hablar y nos reunimos por primera vez. Después de nuestras propias presentaciones, hablamos de cerca. Lo entenderemos mejor cuando las casas empiecen a mezclarse, te conoceremos mejor. Sí, estoy diciendo esto. Así que al menos debería poder decir, sí, soy un personaje que me puedo llevar bien con Ozan. Déjeme hablar con él, déjame volver a la ruta de las citas. No estoy demasiado impresionado ni nada, pero ahora mismo no tengo ni idea. Conseguirás esa idea al conocerla. Creo que necesitamos tiempo para eso. También me muestro un poco más con conversaciones y así sucesivamente. Lo que hiciste fue realmente yo, eres un personaje que puede hacer algo así en el futuro. ¿Qué evento? Estás tan atrapado en un evento. El incidente de ayer, por ejemplo, fue que dijiste cosas muy equivocadas. ¿Me lo recordarás? Estaba tranquilo y lo abrí así. Lo que quiero decir es que estas son cosas muy equivocadas. Estoy totalmente en el tema. No sé si así es exactamente como enmarqué la frase, pero... Al fin y al cabo llega ahí. Está saliendo por ahí. Entonces, ¿crees que podría hacer una frase así para enterrarte? No se trata de enterrarme. Yo no sinceramente un minuto. Vi sin sinceridad en dos días. Digo que me gusta mucho y voy a tener una relación. Prefiero tener una relación basada en mis propios sentimientos. Así es como lo hice. Se ha terminado el tiempo. Muy bien, de hecho, vine aquí con una situación muy diferente, pero nunca salió como yo quería que fuera. ¿Cómo fue? Dije que iríamos diferente, no sé. ¿Cómo se tienen conversaciones?